Bienvenidos a este canal, invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Rusia afirma haber bombardeado bases militares ucranianas. De acuerdo con el ministerio de defensa ruso, la remetida logró su propósito y todos los objetivos fueron alcanzados. Ucrania indicó que durante la noche derribó proyectiles crucero y drones de fabricación iraní. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Este domingo, Rusia efectuó un nuevo ataque masivo con proyectiles contra bases aéreas situadas en el oeste de Ucrania. Un día después de que drones ucranianos dañaran un petrolero ruso en plena tensión en el Mar Negro, la Fuerza Aérea Ucraniana indicó que derribó 30 de los 40 proyectiles de crucero y la totalidad de los drones de fabricación iraní, Shehid, lanzados por Rusia durante la noche. Ucrania asegura que Rusia también usó tres proyectiles hipersónicos, pero no precisó si habían sido derribados. Las autoridades ucranianas no precisaron qué bases fueron impactadas, pero el ministerio ruso de defensa informó que había golpeado bases aéreas de las Fuerzas Armadas Ucranianas cerca de las localidades en la región y en la región de Reykjaví. El objetivo del bombardeo ha sido alcanzado, todos los objetivos han sido impactados. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Vamos con más información. Los invito a quedarse hasta el final de este video de esta noticia. Gracias por estar acá. Noticias del día. Señor presidente, gracias. Gracias también al representante de la ONU-CT. He escuchado también con interés la intervención del señor Chavlin. La crisis de Ucrania sigue adelante con una lógica militar que está ampliándose y que está provocando numerosos daños civiles y a infraestructuras civiles. La crueldad y la imprevisibilidad de la guerra son muy preocupantes. Desde que estallara la crisis, a medida que va evolucionando esta, vemos que poco a poco nos acercamos al momento de no retorno, lo cual menoscaba los intereses de todas las partes y la perspectiva de que fructifiquen los esfuerzos de paz y reconciliación. Todas las partes deben ejercer prudencia y cautela y renunciar a los mensajes que puedan agravar las confrontaciones. Es importante proteger firmemente la seguridad nuclear, renunciar a esta guerra nuclear, que podría hacer que la situación se descontrolara. Pedimos a las partes que respeten el de IATSE y que hagan lo posible para proteger a los civiles y las infraestructuras civiles. Ante la situación, la comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para que cesen las hostilidades y para facilitar los contactos entre las partes para resolver la situación de forma equilibrada y salir del atolladero actual. Varios líderes africanos recientemente han pedido una solución política de la crisis, algo que nos parece positivo. China siempre ha defendido que se respete la integridad territorial y la soberanía de los países, tal y como prevé la Carta. Todas las partes o todos los consejos del Consejo de Seguridad deberían ser tenidos en cuenta también. Estamos dispuestos a seguir trabajando y a colaborar con la comunidad internacional para resolver definitivamente la crisis de Ucrania. Gracias, señor presidente. Gracias a China por su declaración y ahora Francia tiene la palabra. Señor presidente, Rusia dice estar preocupada porque no hay perspectivas de que se resuelva la guerra de agresión que ha provocado el propio país. Una vez más, recordémoslo, Ucrania no quería una guerra y no hizo nada para provocarla. Rusia es la única responsable de la situación actual. Rusia es quien decidió vulnerar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y atacar al país vecino. Y es Rusia quien está cometiendo crímenes de guerra en Ucrania. Rusia retira las tropas de Ucrania y terminará la guerra. Esto es lo que le dijo la Corte Internacional de Justicia hace más de un año ya. Señor presidente, Ucrania quiere la paz, pero está obligada a escoger entre su derecho a la legitimada defensa y su aniquilación. Por eso Francia seguirá apoyando a Ucrania y al pueblo ucraniano mientras sea necesario. Cualquier solución que venga a refrendar anexiones ilegales estaría recompensando la violación del derecho internacional y alentando a recurrir a la fuerza. Por eso solo hay una solución, una paz justa conforme a la Carta de las Naciones Unidas y que respete la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Gracias. Gracias a la representante de Francia por su declaración. Y ahora tiene la palabra Mozambique. Gracias, señor presidente. Quiero darles las gracias a los ponentes por sus observaciones. Señor presidente, los conflictos internacionales como el que enfrenta Rusia con Ucrania crean las condiciones ideales para que se produzcan atentados terroristas, exacerbándose así la situación y aplazando su resolución política. Este conflicto ha fomentado la radicalización en ambas partes y esta hoy amenaza con convertirse en un caldo de cultivo perfecto para que prosperen en él actores no estatales violentos. Y esto es muy preocupante para los países africanos que ya están teniendo que lidiar con toda una serie de crisis internacionales que han provocado un incremento sin precedentes de los atentados terroristas y el extremismo violento. Señor presidente, si queremos que la guerra nos sirva de elección, los conflictos internacionales recientes, no lo olvidemos, a menudo han favorecido la creación y la proliferación del terrorismo. Con ellos, los grupos terroristas han ampliado sus campañas de terror al mundo entero. Basta con pensar en la proliferación de grupos transnacionales violentos contemporáneos que se han aprovechado del caos que se ha hecho en los conflictos. Estos modelos lamentables son los que hemos visto no solo en Afganistán e Irak, sino también en Libia y en la RDC, donde los conflictos enquistados han generado un aumento del terrorismo que se ha sentido en toda la región y en el mundo entero. El Consejo de Seguridad, custodio de la paz y la seguridad internacionales, tiene el deber de actuar cumpliendo al pie de la letra los objetivos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Señor Presidente, el examen que ha concluido hace poco de la Estrategia Mundial Antiterrorista en la Asamblea General, junto con la nueva Agenda para la Paz del Secretario General, subrayan que es importante disuadir la proliferación de ideologías terroristas, prevenirla mediante diálogo y colaboración internacional. Por eso tenemos que hacer todo lo que podamos para detener el posible uso de métodos terroristas en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Urge hacerlo. Esto exige toda nuestra atención y todas nuestras acciones. Debemos guiarnos siempre por los principios que comparte la comunidad internacional. Señor Presidente, como hemos indicado en anteriores reuniones del Consejo, queremos reiterar nuestro llamamiento a que cesen inmediatamente las hostilidades y que se reanuden las negociaciones directas entre las partes. Esta es la única vía posible para que vuelva la paz, para salvar vidas humanas y para proteger infraestructuras socioeconómicas. Una vez más, recalcamos la importancia de embarajar o contemplar las diferentes iniciativas de paz como la propuesta por los países africanos para resolver el conflicto. Algo que se ha dicho muchas veces durante la cumbre de África-Rusia que acaba de terminar. Pedimos un... Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.